¿Este romance es el primer romance en serio que tiene en su vida? No, tuve muchos romances, pero así como convivir y eso sí es el primero. ¿Esta pasión se enfrenta? Claro, digamos, convivir con alguien y todo eso es la primera vez. Está bien. Sí, está bien. ¿Y tu mamá qué dice allá en tu casa? ¿Les gusta a tus padres? No está muy contenta mamá, pero bueno. ¿Y por qué no está contenta? Como que mis papás son muy cuidas y se meten mucho y bueno, me aconsejan. Y bueno, mi amor, tienen que cuidarte un poco porque mirá lo que es esta. ¿Escuchás aquí de la letra lo que te dicen ellos? ¿Te gusta? ¿El qué? ¿La letra de qué? ¿Qué se te cayó? Ah, una laja.